El Auditorio del Conventual San Agustín acoge este viernes a las 8 y media de la tarde una reunión convocada por el Ayuntamiento para informar sobre el proyecto cultural y participativo que ha puesto en marcha esta institución a fin de impulsar el Festival Templario. La reunión está abierta a todas las personas de Jerez y de sus pedanías que quieran participar activamente en la próxima edición del Festival Templario y aportar su experiencia y que hacer a dicho proyecto. Sí, este año se pretende poner en marcha este proyecto, como bien decía, escultural y sobre todo participativo pues que se hace con mucho cariño para que el protagonista de este día, de este evento sea todos los vecinos de la localidad y sus pedanías. Se pretende llevar a cabo una obra de teatro. Es una obra con la cual se pondrá en relevancia la importancia y el peso de la orden del temple. Se hará adaptada y se pondrá en función un informe ese director, que tendremos así los temas convenientes. Como lo que es los ciudadanos que habitualmente participan en este encuentro han demandado mucho el tema de la formación para que sean un poco más profundas esas actuaciones, para que sean más exhaustivas a cierto nivel. Pues este año contamos con la formación de Pablo Pérez Lazzarraga. Es una persona, un director que conoce mucho lo que es la historia del temple en nuestra localidad, nuestra ciudad también, le tiene un especial cariño. Y creemos que con su conocimiento nos ayudará para perfeccionar un poco más esa obra y por supuesto que sea una obra hecha por jerezanos y disfrutada por todos los jerezanos que quieran ser protagonistas en esos días de esa participación, en esa obra. Ahora, como bien decíamos en el llamamiento, necesitamos a todas las personas que se quieran sumar y colectivos, tanto para trabajar dentro del equipo de figuración como actores, dentro del equipo de dirección, de equipo negro, en costura, carpintería. Partimos de cero, partimos de cero y como bien decíamos, pues mientras más personas se quieran sumar a este llamamiento y aportar su granito de arena para que esto crezca, este festival templario se dé a conocer en más lugares y por supuesto se ponga en pie lo que es la historia de Jerez en el paso de la Orden del Temple por nuestra ciudad, pues nada, que se sumen, que asistan a esta reunión informativa que tendremos mañana, viernes a las ocho y media de la tarde en el Conventual San Agustín y que formen parte de la historia de lo que es nuestro festival templario.